Yo creo señor que el video es elocuente de la situación que prevalece ahí con respecto a la persona y bueno, pues solamente previo a la grabación platicamos con un promedio de 10 minutos ¿Lo llevaron a algún lugar según se ve ahí? Sí señor, en un paraje por ahí, como hora y media de aquí de la cabecera municipal y pues por ahí nos entretuvieron que ya vienen, que esperen y eso ya es por ahí como alrededor de las 10 y media de la noche ¿Y cómo lo habían abordado a usted? ¿Cómo se le acercaron para lograr esta encuentro? El sector me aceptó, me incluó aquel, la cabecera municipal para el festejo del sector de educación primaria Este, me eran amigos de muchos años, me aceptaron y me dijeron que el patrón quería hablar conmigo Yo les dije, ¿saben qué? pero pues denme algún número o alguna cosa para que me puedan comunicar Y yo les dije, bueno, pero tengo un compromiso, necesito que atender Dice, bueno, ¿en cuánto tiempo te desocupas? Y yo les dije, pues es un cumpleaños Dice, bueno, te damos una hora para que asistas y posteriormente nos vamos a reunir por ahí en la orilla Dice, ya, este, vamos claro Y ya me llevaron y ya pude establecer esa comunicación que ustedes a nivel mundial se conocen A través de las redes sociales Y, pues participamos ahí y tratamos de ayudar un poco las cosas Alcalde, después de esto, platicamos ahora con Juan Angulo ¿Qué es lo que sigue para usted? ¿Se llega en el cargo? ¿Se separa? ¿Qué va a pasar, alcalde? Ahorita, en este momento, este, ya hay una solidaridad manifiesta por parte del ciudadano gobernador del estado Pero fue a partir de lunes, próximo pasado, que a través del secretario general de gobierno Este, le dijo que le gustaba su solidaridad, su afecto Y que estaba ocupado, pero que se iba a comunicar conmigo Pero que a través de él, ya desde ese momento tomaban cartas en un asunto Yo, al otro día, ya martes, ya empecé a despachar aquí en el ayuntamiento Porque había que restaurar el orden administrativo ¿Se encuentra usted ahorita en la cabecera municipal, en el ayuntamiento? Estoy despachando, señor, en el ayuntamiento ¿Ya tiene seguridad, alcalde? Este, cuento con elementos de seguridad que nos están, este, están protegiendo En este momento, y al parecer ya, este, el gobernador pidió apoyo al gobierno federal Y ya también, este, ya, sin que nos veamos ya hay unos operativos Ya hay operativos, ¿y a usted lo cuida aquí en la policía estatal, en la policía federal, quién? En este momento, un grupo de policía estatal Perfecto, pues bueno, entonces, el ejército también ya está patrullando Por parte de, del operativo Guerrero Seguro Ya, este, se está respirando ya un airecito de calma aparente De calma aparente, este, se creó una psicosis colectiva Porque los que se pudieron enterar, no fue tan difundido el día, viernes por la noche Nos mataron a tres policías municipales en su domicilio Ellos ciertamente estaban de franco Estaban en un convivio, pero, pues ahí se metieron a su casa Que la puerta estaba aquí abierta A lo mejor, falta de precaución, o por exceso de confianza Delante de sus familias los ultimaron Alcalde, pues muchas gracias por la entrevista Estaremos pendientes y iremos hablando con usted Yo, lo que sí puedo manifestar y creo que quede patente Es de que, lo he manifestado en otros medios Es de que... Alcalde, tenemos que hacer una pausa Albedrarnos unos segundos y continuamos platicando con usted Con mucho gusto, gracias